El Amor es Más Fuerte Lea por el Derecho a la Salud en Ciudad de Buenos Aires Buenas tardes, Gabriel Hola, buenas tardes, mucho gusto Bueno, es un gusto, Gabriel Rosenstein, tener para todo el equipo del Amor es Más Fuerte porque realmente los médicos son la primera línea que ha demostrado una capacidad de trabajo, de esfuerzo poniéndole el hombro a una situación gravísima con muy pocos recursos estábamos recién en el bloque anterior recordando cuál fue la pesada herencia sanitaria que dejó el gobierno anterior así que queríamos consultarte a vos, Gabriel, cómo se encuentran trabajando y el lanzamiento de esta Asamblea Permanente con el Derecho a la Salud si podés contarnos al respecto Bueno, lo primero que quisiera decir es que en la Ciudad de Buenos Aires no es herencia es presente, es presente, pasado y trataremos de que no sea futuro porque en estos 13 años en la Ciudad de Buenos Aires de un presupuesto del 23% se cayó al 16% todas las paritarias en los últimos años fueron a la baja no se invirtió, se subejecutó la partida en infraestructura hospitalaria entonces lamentablemente para nosotros no es una herencia, es un presente y es un presente muy complejo, muy pesado donde la exposición, nosotros le estamos diciendo que la salud así y sola, así y sola, no aguanta esto quiere decir, en estas condiciones y sin el acompañamiento de una gestión de gobierno que realmente incluya a la gente y que piensa en la gente se nos hace cada vez más difícil la situación es, siempre se habla de las camas de terapia intensiva entonces empieza por el final del relato es cierto que no están ocupadas de la forma que estuvieran en el invierno pero en el primer anillo, que es el Hospital Santoyani Fernández Argerich en el Santoyani, en esta semana el 90% de las camas de terapia ya estaban ocupadas camas de terapia de COVID en el anillo amarillo, donde está el Durán en una de las terapias de 16 camas había 12 camas ocupadas entonces juegan con nosotros cuando hablan y dicen un montón de cosas para ocultar otras mucho más graves venimos de un año y pico de trabajo intenso sin licencias, licencias que recién se empezaron a ceder en este último tiempo pero con la condición de que si esto se complica volver a quedarnos sin licencia y con un aumento salarial paupérrimo de un 22% desde el año 2019 a febrero del 2021 en cuotas y no remunerativas o sea, que dejan en negro todas estas cifras entonces en estas condiciones volvemos otra vez a tener un pico de casos y de contagios entonces estamos muy preocupados muy preocupados porque hoy en los hospitales se está empezando a resolver la demanda contenida esto es todas las prestaciones y situaciones de salud que no se pudieron resolver durante la pandemia en el medio de un borote nuevo o una curva en ascenso y con un plan de vacunación que no está claro y que aparte va a implicar más recursos para poder vacunar masivamente o sea que nos vamos a enfrentar a una situación sumamente compleja Gabriel, has tocado el punto más digamos álgido en la ciudad de Buenos Aires que para la mayoría de los vecinos es la palabra vacunación entonces podemos entender que los médicos, ustedes ya han empezado a ser vacunados pero estamos en ascuas y a oscuras a ciegas con relación a cuál es el plan o el programa de vacunación en la ciudad nos podés informar al respecto vos como médico ¿ya te vacunaste? bueno, yo lamentablemente estoy en el margen estoy por encima de los 60 años entonces por ahora probablemente ya la semana que viene estén en condiciones de que no vacunen aparte tengo riesgos y en este momento estoy con una licencia por esos riesgos pero de la vacunación se vacunó fundamentalmente el personal de terapia intensiva no solo profesional también la gente de limpieza y otros profesionales no médicos se vacunó a los médicos de las unidades febriles de urgencia que son donde se hacen los hisopados y las consultas porque evidentemente son los que están expuestos a contagiarse el virus lo mismo que el personal de las salas de COVID que tienen en los hospitales falta un grupo muy importante de profesionales y personal de salud por vacunar yo diría que la gran mayoría falta todavía entonces una de las preocupaciones que tenemos es la apertura de clases por ejemplo va a hacer circular más cantidad de virus quisiera recordar al doctor Legarreta que falleció el jueves que era el jefe de la sección de columna del hospital de niños entonces los niños contagian pero los que pueden fallecer son los trabajadores entonces no es tan sencillo largar una consigna de abran las escuelas y todo el mundo a clases me parece que eso se pudo haber anunciado en diciembre cuando la curva estaba bajando cuando no teníamos este rebrote y cuando estábamos en otro momento en este momento epidemiológico la verdad que nos asusta muchísimo que empieza a circular mucha más gente y no aprovechar justamente sí sí, sí perdón hola Alejandro Arañía te habla ¿cómo estás? con gusto bien justamente estás entrando en un tema que yo no te iba a preguntar pero ya que estás te comento porque mucho se habla desde los ámbitos de educación pero también tenemos que ver desde las opiniones médicas cuál puede ser el impacto de la apertura de clases pero me parece que ya lo has respondido entonces si bien te entiendo esta apertura de clases decidida por lo menos ahora tendríamos que pasar un mes después pero decidida ahora no sería lo más razonable o lo más recomendable es que justamente tomando hola sí sí tomándome de las mismas sí tomándome de las mismas palabras del ministro Quiroz cuando dice que el virus circula entre gente de edad mediana que no afecta en este momento a las personas de mayor edad ni a los niños no nos tenemos que preocupar la pregunta es ¿quiénes llevan al colegio a los chicos? justamente la población de edad mediana o sea toda una cantidad de gente de edad mediana que hoy no está circulando que no está en contacto digamos con los efectores de educación ni con los medios de transporte y demás se los pone en circulación cuando es la población en donde más está circulando el virus no entiendo esta epidemiología del marketing o sea lo que no entiendo es esto a ver ante esta situación porque la verdad que ahora las clases por un lado no es negativo si uno quita la pandemia pero estamos en pandemia pero y el plan de vacunación porque sacar un plan de vacunación rápidamente sería una manera de facilitar todas las actividades que está pasando con el plan de vacunación que no fue la voz hola Gabriel Gabriel te oímos con dificultad en realidad no te estamos oyendo Gabriel estás ahí a ver le pedimos a Cecilia si puede retomar la comunicación justamente Alejandro tu pregunta es el punto nodal existe un plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires y otra pregunta que pensábamos que Gabriel seguramente nos puede contestar queremos poder conectarlo es cuánto tiempo demora la implementación de un plan de vacunación no se hace de un día para el otro porque estamos a ciegas los ciudadanos no sabemos si existe o no un plan de vacunación y todo hace pensar que según las palabras del ministro Quiroz recién una vez que tenga en su poder las vacunas va a comenzar a implementarlo si comparamos que la provincia de Buenos Aires ya ya tiene adelantado ese trabajo por lo menos el registro de las personas que son que voluntariamente manifiestan su deseo de vacunarse digamos que venimos medio demorados creo que ya estamos en el aire con otra vez con Gabriel Gabriel Rosestein si si ahora si lo escucho te estaba haciendo una pregunta Alejandro Ananía y se cortó vos estabas contestando si con respecto al plan de vacunación lo que podemos decir es que falta vacunar un gran porcentaje de personal de salud que es el sector que está expuesto a la gente que consulta y que pueda estar infectada nosotros conformamos esta asamblea permanente por el derecho a la salud justamente para tratar de tener un espacio donde podamos debatir y consensuar y tratar de proponer solución o sea proponer algún tipo de acción como para mejorar un poco todo esto y en esa propuesta está la de que se abra un registro voluntario porque ha pasado en algún lugar que se abren las ampollas y no tienen la cantidad de gente para vacunar y se pierden dosis esto es en función de que la gente está alguna parte de la población está impregnada de la campaña contra la vacuna Sputnik V entonces alguna gente desiste de vacunarse y uno tendría que tener un registro de los que sí quieren vacunarse porque con eso uno puede establecer por grupo etario por riesgos y demás un calendario de gente que se va a vacunar y que no va a dejar espacio para que se pierdan dosis por ejemplo una medida muy concreta porque ha pasado en algunos lugares inclusive esto generó bastante resquemor en el personal de salud porque cuando falta gente que está citada por ahí se vacuna una persona que no estaba dentro de estos anillos de terapia de salas COVID entonces esto genera que bueno si falta alguien para vacunar no vamos a perder la dosis y es el resultado de una gestión para nosotros absolutamente improvisada desde el equipo de salud hemos planteado un montón de cosas que nunca fueron escuchadas así como no son escuchadas los reclamos salariales o la incorporación de la enfermería en la carrera profesional o la situación de los residentes que siempre se contesta con golpes y nunca con diálogo también hemos propuesto algunas otras cosas que tampoco fueron escuchadas y nos han llevado a situaciones extremas o sea en su momento nosotros pedimos por ejemplo equipos de protección para los compañeros de los comedores porque eso también es la primera línea los comedores donde la gente tiene que buscar su sustento se acumula gente y tener un termómetro electrónico y poder tomarle la fiebre y que los compañeros estén protegidos garantiza que mucha gente menos se contamine son medidas concretas y que tienen que ver con una planificación más coherente cuando tuvimos los primeros casos del barrio 21-24 empezamos a alertar que iba a haber problemas con los barrios vulnerables por suerte tenemos un estado nacional que decidió empezar con el plan detectar y puso todos los recursos en el barrio 31 para empezar a mitigar el contagio pero en un barrio donde tampoco había agua entonces yo quiero recordar siempre tenemos 204 kilómetros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires 34 hospitales 47 centros de salud multiplicidad de clínicas recursos humanos y demás y sin embargo tenemos la tasa de 1900 fallecidos por millón de habitantes una de las más altas del mundo entonces me parece que a la gestión le está faltando un poco de coherencia y de planificación estratégica Gabriel para ir para ir cerrando porque los tiempos de radio son son muy tiranos y hay que y debemos respetarlos ustedes armaron entonces una asamblea por el derecho a la salud ¿cómo cómo sigue esa asamblea? ¿cuáles son hemos recibido el petitorio con los puntos que están reclamando que que los ha sido desgranando a lo largo de la charla ¿cómo continúa esta las iniciativas o las acciones que piensan realizar? bueno nosotros obviamente por la situación pandémica nos reunimos en un zoom los días lunes entre las 20 y las 21 donde con el conjunto de partícipes que son personal de salud pero también referentes comunales gente digamos de a pie que está interesada en el tema vamos planteando que iniciativas la idea es en principio desarrollar el petitorio tratar de avanzar en las comunas tratar de formar redes de salud en las diferentes comunas que se pongan a trabajar fundamentalmente una de las cosas es el registro voluntario necesitamos que anticipadamente sepamos quiénes se quieren vacunar dónde están estas personas y qué características tienen cosa de ir planificando ordenadamente los turnos de vacunación sé que el ministro no quiere esto ¿por qué? porque probablemente se demuestre que hay más ansiedad por vacunarse que resistencia a la vacuna entonces desde el zoom que hacemos los lunes vamos armando determinadas iniciativas donde se incorpora gente diferentes espacios que no deben pertenecer a ninguno en particular o si pertenecen a alguno en particular bienvenidos son la idea es empezar a pensar en visibilizar estos reclamos porque gracias a ustedes y gracias a algunos medios algo de esto se empieza a escuchar la voz de los trabajadores de la ciudad incluido los docentes los compañeros del sub la gente esencial y la comunidad tienen que tener voz fenómeno Gabriel me estoy sumando entonces a la asamblea este lunes contá acá tenés un nuevo creo que Marcela ya está yo me sumo también un gustazo si si bienvenidos todos siempre es recuperando el espíritu solidario el compromiso humanitario que caracteriza nuestra identidad nacional le agradecemos enormemente estas palabras Gabriel Rosestein médico del Tornú y además bueno uno de los integrantes de esta asamblea por derecho a la salud y que es importante que ustedes los médicos los enfermeros los trabajadores de salud estén haciendo punta en esto que para la ciudadanía bueno es una tranquilidad ante la ausencia del estado del estado local del gobierno de la recta y del ministro Quirós comience esta organización popular te agradecemos nuevamente tus palabras Gabriel Rosestein muchísimas gracias a ustedes y estamos siempre atentos gracias 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 por ver el video.